Buenos días mis niños de grado tercero, reciban un fuerte, fuerte abrazo en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios porque amanecimos vivos, porque amanecimos con salud, con todas esas bendiciones que papá Dios nos regala cada día. Listo hijos, alabados sea el santísimo sacramento del altar, en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Muy bien hijos. Entonces como ya nos saludamos con papá Dios, entonces vamos a hablar del tema del día de hoy en emprendimiento. Entonces es muy muy chévere para ustedes porque yo sé que a ustedes les gusta hablar mucho de lo que ustedes sueñan ser cuando sean grandes. Entonces hoy vamos a hablar de quién o qué quiere ser. ¿Listo? Entonces vamos en nuestro cuadernito. Después de la portada de primer periodo y de nuestros acuerdos, que ya deben estar en nuestro cuaderno, vamos a escribir muy juiciositos el protocolo de la clase. ¿Listo? La fecha, el tema y la actividad. ¿Listo? Después de que copiamos, entonces vamos a colocar como título, ¿qué quiero ser? Ustedes se dan cuenta que la profe colocó unos puntitos, ¿cierto? Suspensivos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Vamos a copiar, vamos a escribir lo que cada uno quiere ser y por qué. ¿Listo? Que quiero ser, pongamos el ejemplo de la profe. Digamos que yo tuviera la edad que ustedes tienen, entonces yo escribiría, quiero ser maestra o profesora porque me gustan los niños, porque me gusta enseñar, me gusta compartir mis conocimientos. Bueno, en fin, ese fue un ejemplo. Entonces, cada uno va a colocar, si quiere ser veterinario, si quiere ser astronauta, lo que quieran ser y van a escribir por qué quieren ser esa personita en un futuro. ¿Listo? Después vamos a dibujar lo que cada uno sueña en ese futuro. ¿Cómo se ven? ¿Listo? Se van a dibujar grandotes y se van a dibujar con cada uno de los elementos de pronto que vayan a utilizar. Entonces, si van a ser ingenieros o si van a ser arquitectos, pueden dibujar una casita al lado. Bueno, en fin, algo que los identifique. ¿Listo, hijos? Bueno, en este momento les quiero compartir una canción que me pareció muy, muy, muy linda. Entonces, para que ustedes se animen un poquito mientras van dibujando. ¿Listo? Listo, hijitos preciosos. Entonces, ya como actividad final, ¿cierto? Porque yo sé que ustedes trabajan súper rápido y lo que acabamos de hacer ya lo terminamos, ¿cierto? Entonces, cada uno de ustedes se va a grabar, va a grabar un videíto. Si les pueden de pronto ayudar los papitos o alguna persona que esté con ustedes para que les ayude a grabar ese video, perfecto. Si no, también lo pueden hacer ustedes solitos, ¿listo? Si tienen la facilidad de pronto en el compu o tienen el celular para grabarse. Entonces, nos van a contar a todos aquí en la clase qué quieren ser, ¿listo? Y por qué lo quieren ser, ¿listo? Entonces, aparte de tenerlo en el cuaderno, también lo vamos a hacer en un videíto. Va a ser muy corto, de menos de un minuto. Si ustedes se gastaron 30 segundos diciéndonos qué es lo que quieren ser y por qué, listo, perfecto. Así nos sirve el video, ¿listo? Entonces, si ustedes quieren, pueden estar disfrazados. Si no tienen disfraz, no importa, ¿listo? Solamente con que aparezcan en su videíto contándonos qué es lo que quieren ser y por qué, está perfecto, ¿listo? Si ustedes quieren estar disfrazados, vuelvo y repito, lo pueden estar, ¿listo? Si no, no pasa nada, ¿listo? Entonces, amores, lo pueden hacer en cualquier aplicación que ustedes quieran, ¿listo? Puede ser en TikTok, puede ser en lo que ustedes quieran, ¿listo? Coloco TikTok como ejemplo, pero pues puede ser en Snapchat, en donde quieran, ¿listo? En donde ustedes quieran tomarse ese videíto o si lo quieren así sencillito, con la cámara del celular o del computador, lo pueden hacer, ¿listo? Entonces, amores, manos a la obra. Lo último, la evidencia, ¿listo? Recuerden que esa evidencia la vamos a enviar, la suben a Classroom, tanto el dibujito como ese videíto que ustedes hicieron, que yo sé que van a quedar súper, súper, súper lindos, ¿listo? Yo voy a estar conectada en esta hora de clase, como siempre, para resolver sus dudas, ¿listo, hijos? Entonces, manos a la obra, ahora sí, los quiero muchísimo, muchísimo y espero que se diviertan haciendo el video, ¿listo, hijos? Si quieren de pronto que salgan los papitos o que salga algún familiar de pronto haciendo una representación chiquitina de cómo serían ustedes, también lo pueden hacer, ¿listo? ¡Chao!